¿Qué es el sector salud? 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 ¿Y qué está haciendo vigilancia médica o sanitaria, digamos, en este aspecto para tener el control? Porque realmente es un cartel que hoy día existe aquí, ¿no? Mira, la primera, eso entra inmediatamente desde la fabricación del producto, ahí inicia todo el proceso con las buenas prácticas de manufactura de los laboratorios, ahí entonces entra la parte de nosotros ya de darle el seguimiento a cada producto de esos que se lanzan al mercado, de que esos productos continúen con los mismos estándares con los cuales fueron fabricados. Pero una vez nosotros detectamos productos falsificados en el mercado, inmediatamente estamos en alerta y actuamos inmediatamente. Con relación a si entra un producto, nosotros tenemos una vigilancia en los puertos y los aeropuertos muy rigurosa. Allá cualquier maleta identificada que diga que venga con cualquier producto, o sea una aspirina, inmediatamente si no cumple con los establecidos, inmediatamente es incautada. ¿Y el usuario cómo identifica, excúlame, cómo identifica el usuario un medicamento falso frente a uno que sea real? ¿Cómo el usuario se preocupa? Para enseñarle un poco, advertirle, ¿cómo darse cuenta frente a eso? Nuestros técnicos se encargan de decirles a ellos y verificar el producto, decirles, mire este producto está falsificado porque el usuario no tiene ese expertise que tienen los inventores. Ahora bien, ellos están ahí para verificar que el producto cuando viene cumpla con todo lo que está establecido aquí, verifican porque además de eso hay una plataforma ya tecnológica donde cual ellos tienen y pueden verificar a través de la DGMAX, verifican todo si el producto cumplió con todo lo establecido. Si no cumplió, inmediatamente se cuantifica como falso. Ahora, hay dos formas. Un producto se puede identificar como falso inmediatamente cuando no cumple con su etiquetado, no cumple con su forma de fabricación, inmediatamente se cuantifica como falso. Así lo tiene la ley 17, 19, que lo tipifica como falso y entonces inmediatamente nosotros lo que hacemos es incautamos ese producto. En el 2019 la DGMAX hizo a través de bilancia sanitaria lo que eran 237 incautaciones. Yo quiero terminar abundando en el tema de los puntos falsos. Hay una situación y es que salud pública tiene que cuidarse mucho de no crear alarma ni ansiedad en la población. Y a veces la gente piensa que falta de información o falta de control y no es eso. Mira, por ejemplo, el caso de Moca. Yo quiero decirles a ustedes que en el caso de Moca no es como se dice de que ahí hay una fábrica de medicamentos falsos. Lo que pasa es lo siguiente, para que ustedes sepan que habemos todavía gente que lo sabemos. El producto farmacéutico se encarece mucho por la promoción cuando tiene que usar un visitador médico, pagarle, etc. A los médicos tienen que dar un porcentaje alto de muestras para su uso. Tienen que pagar cosas que no se dicen, pero a veces a los médicos se les pagan congresos y cosas que no se puede decir. Pero esos almacenes que están en Moca en el mercado de Villaconsuelos tienen una particularidad. Y es que esos productos son originales que el laboratorio, como no tiene el mismo costo, lo colocan a unos porcentajes que les permite a ellos venderlos por precios muy bajos. Pero son los mismos que tú compras. Esa Viagra de 50 pesos es la que ellos le venden a 20 para que se sepa eso. Y lo otro es, quiero despedirlo porque vamos a tener que hacer muchos programas sobre medicina natural, cómo ustedes actúan, cómo examinan esas cosas. Que la moringa, qué sé yo qué, todas esas cosas, la gente llama. Es que le pregunten a Chanel y al ministro, si fue un psicofármaco o si es un producto que fue aprobado recientemente en que ustedes le dieron al colegio médico para que nos dé paz durante este año. Pero la verdad es, no es que hayan dispuesto los interés, porque olvídate que las necesidades de los médicos están, pero por lo menos las propusieron. Carolina Díaz y Pedro Pacheco, gracias por estar aquí. Y no dejen de dar el mensaje porque dije que no íbamos a volver a la secretaria porque ahí no... Ahí la que mandan son los porteros y la secretaria. Nos vemos. Nos vemos.